Decreto Supremo número 4387 Jeanine Áñez Chávez Presidenta Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Considerando. que el parágrafo I del artículo 35 de la Constitución Política del Estado, determina que el Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. que el artículo 37 del texto constitucional, establece que el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. que el numeral 2 del parágrafo I del artículo 299 de la Constitución Política del Estado, dispone entre otras, que la gestión del sistema de salud y educación es una competencia que se ejercerá de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. que la Ley enegrado 1293, de 1 de abril de 2020, para la prevención, contención y tratamiento de la infección por el coronavirus, COVID-19, declara de interés y prioridad nacional, las actividades, acciones y medidas necesarias para la prevención, contención y tratamiento de la infección del coronavirus, COVID-19. que el artículo 2 del Decreto Supremo enegrado 4179, de 12 de marzo de 2020, declara situación de emergencia nacional por la presencia del brote de coronavirus, COVID-19, y fenómenos adversos reales e inminentes provocados por amenazas, naturales, socionaturales y antrópicas en el territorio nacional. que el Decreto Supremo enegrado 4196, de 17 de marzo de 2020, declara emergencia sanitaria nacional en todo el territorio del Estado plurinacional de Bolivia, contra el brote del coronavirus, COVID-19. que el Decreto Supremo enegrado 4199, de 21 de marzo de 2020, declara cuarentena total en todo el territorio del Estado plurinacional de Bolivia, contra el contagio y propagación del coronavirus, COVID-19. que el Decreto Supremo enegrado 4200, de 25 de marzo de 2020, refuerza y fortalece las medidas en contra del contagio y propagación del coronavirus, COVID-19, en todo el territorio del Estado plurinacional de Bolivia. que el Decreto Supremo enegrado 4229, de 29 de abril de 2020, amplía la vigencia de la cuarentena por la emergencia sanitaria nacional del COVID-19 desde el 1 al 31 de mayo de 2020, y establece la cuarentena condicionada y dinámica, en base a las condiciones de riesgo determinadas por el Ministerio de Salud, en su calidad de órgano rector, para la aplicación de las medidas correspondientes que deberán cumplir los municipios y barra o departamentos. que el Decreto Supremo enegrado 4245, de 28 de mayo de 2020, tiene por objeto continuar con la cuarentena nacional, condicionada y dinámica hasta el 30 de junio de 2020, según las condiciones de riesgo en las jurisdicciones de las entidades territoriales autónomas, etapostrofese, e inicia las tareas de mitigación para la ejecución de los planes de contingencia por la pandemia del coronavirus, COVID-19, de las etapostrofese en el marco de la Ley enegrado 602, de 14 de noviembre de 2014, de gestión de riesgos. que el Decreto Supremo enegrado 4276, de 26 de junio de 2020, amplía el plazo de la cuarentena nacional, condicionada y dinámica, hasta el 31 de julio de 2020, asimismo, da continuidad a las tareas de mitigación para la ejecución de los planes de contingencia por la pandemia del coronavirus, COVID-19, de las etapostrofese en el marco de la Ley enegrado 602, manteniendo la emergencia nacional por eventos recurrentes como ser, sequía, incendios, granizadas, heladas e inundaciones. que el Decreto Supremo enegrado 4302, de 31 de julio de 2020, amplía el plazo de la cuarentena nacional, condicionada y dinámica dispuesto por el parágrafo i del artículo 2 del Decreto Supremo enegrado 4276, hasta el 31 de agosto de 2020. que el Decreto Supremo enegrado 43114, de 27 de agosto de 2020, establece la transición de la cuarentena a la fase de posconfinamiento, estableciendo las medidas con vigilancia comunitaria activa de casos de coronavirus, COVID-19. que el artículo 3 del Decreto Supremo enegrado 43114, dispone que las medidas de la fase de posconfinamiento con vigilancia comunitaria activa de casos de coronavirus, COVID-19, tendrán vigencia desde el 1 hasta el 30 de septiembre de 2020. que el parágrafo i del artículo único del Decreto Supremo enegrado 4352, de 29 de septiembre de 2020, amplía la vigencia de las medidas de la fase de posconfinamiento con vigilancia comunitaria activa de casos de coronavirus, COVID-19, establecidas por el Decreto Supremo enegrado 43114 y sus modificaciones, hasta el 31 de octubre de 2020. que es necesario dar continuidad a las medidas de la fase de posconfinamiento con vigilancia comunitaria activa de casos de coronavirus, COVID-19, implementando medidas de vigilancia epidemiológica, prevención, contención, diagnóstico, atención y tratamiento, a fin de precautelar la salud de la población. En Consejo de Ministros. Decreta. Artículo único. y. se amplía la vigencia de las medidas de la fase de posconfinamiento con vigilancia comunitaria activa de casos de coronavirus, COVID-19, establecidas por el Decreto Supremo enegrado 43114, de 27 de agosto de 2020 y sus modificaciones, hasta el 30 de noviembre de 2020. y. se mantendrán las actividades de vigilancia activa tanto para el coronavirus, COVID-19, como para otras enfermedades inmunoprevenibles y estacionales. Disposiciones adicionales. Disposición adicional única. y. se modifica el parágrafo i del artículo 3 del Decreto Supremo enegrado 43114, de 27 de agosto de 2020, modificado por el Decreto Supremo enegrado 4352, de 29 de septiembre de 2020, con el siguiente texto. y. las medidas de la fase de posconfinamiento con vigilancia comunitaria activa de casos de coronavirus, COVID-19, tendrán vigencia hasta el 30 de noviembre de 2020. y. se modifica la disposición transitoria primera del Decreto Supremo enegrado 43114, de 27 de agosto de 2020, modificado por el Decreto Supremo enegrado 4352, de 29 de septiembre de 2020, con el siguiente texto. Disposición transitoria primera. los permisos de circulación para vehículos particulares emitidos por el Ministerio de Gobierno con anterioridad a la vigencia del presente Decreto Supremo quedan válidos y vigentes hasta el 30 de noviembre de 2020. disposiciones finales. disposición final única. y. las entidades territoriales autónomas, etapostrofes en el marco de sus competencias y responsabilidades, determinarán las medidas de bioseguridad individual y colectiva en eventos festivos como Todos Santos, evitando la aglomeración de personas en ambientes poco saludables y cerrados, así como la exposición de personas que puedan contraer la enfermedad. y. en el marco del artículo 12 del Decreto Supremo enegrado 4354, modificado por el Decreto Supremo enegrado 4352, las etapostrofes se regularán los eventos públicos que aglomieren personas e incumplan con medidas de bioseguridad individual, para evitar la propagación y contagio del coronavirus, COVID-19. y. las etapostrofes en el marco de sus competencias serán las responsables de evaluar semanalmente el comportamiento de la pandemia, y emitir las medidas respectivas. Los señores ministros de Estado en sus respectivos despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de la Paz, a los 28 días del mes de octubre del año 2020. Zdo. Jeanine Áñez Chávez, Hierco M. Núñez Negrete, Karen Longaric Rodríguez, Arturo Carlos Murillo Prigic, Luis Fernando López Julio, Gonzalo Silvestre Quiroga Soria, Branco Gora Marinkovic Oricevic, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, Ademar Guzmán Bayibian, Iván Arias Durán, Jorge Fernando Ropeza Terán, Álvaro Eduardo Coimbra Cornejo, Álvaro Tejerina Olivera, María Edi Roca de Sangüesa, María Eva Pinkert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane Capobianco Sandoval.